A verlo, esperad, no, esperad, voy a poner esto para poder verlo A ver, dame un segundo que lo pongo Callaos, malditos Yo voy a colgar, eh, lo siento No, no, a ver, vamos a estar... A ver, tranquilos que lo pongo ya Coño, vete a Warner, tío, que van a enterar el nido Captura de pantalla Madre mía Tranquilo Ajustar a la pantalla A ver, chicos, voy a ponerlo ya, eh Esto lo quito, me pongo un poquito más pequeño Avísanos, esta... ¿Es esta? Esta la quito Y esta... También la quito Vamos a darle, ¿vale, gente? Dale Dale, que niñita Hombre, dura 2.32 Eso, eso ya mola, ¿veis? Vale, pues... Allá voy, chicos Por favor, en el Discord, callaos, ¿vale? Alguien ha dicho en la escena A los Iron Man del casco de Cyborg Ah, sí, sí En plan... Bueno, Cyborg lo que yo decía ayer es que... ¿Ya lo habéis visto? Es que podía volar Y bueno, chicos, vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito Hay mucho que hablar A ver Si alguien De verdad Se queja Del chiste de Flash A Batman Que se lo haga mirar ¿En serio no tiene superpoderes? O sea Soy rico, tío Por favor Eso es... Eso ha sido Brutal Brutal, epiquísimo Todos lo habéis visto ya Sí, sí A ver Voy a intentar recuperar un poquito El ambiente Ah, por cierto La banda sonora Tío, que está el tráiler Dios mío Esa versión Que hable De los Beatles Es increíble ¿Cómo suena, tío? Es de... Es la de Aerosmith Sí, sí Por eso Esa versión Pero el tema original El de los Beatles, tío El de los Beatles O sea ¿Cómo suena en el tráiler? Vamos a ver Voy a volver a... Por favor Un buen me gusta Por esto Esto es brutalísimo Y ahora vamos a comentar El tráiler Vamos a Destripar el tráiler Así que Agarraos Que ahora empieza La parte intensa Del... Del... Directo ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar Organizar un poquito El... El OBS Y por favor Darle un buen Batilike A este vídeo Porque se han cumplido Se han cumplido Bastantes cosas De lo que he dicho El tema A mí lo que me importaba Sobre todo era El tema de El nivel de invasión ¿Cómo sería? Y aquí hay una escena Que salen Y va a perceber A un montón de amazonas Yendo a la guerra ¿Eh? Sí No sé dónde es eso Pero está buenísimo La escena Es el combate Vale, vale Vale, vale Me la he saltado Mira, es... Es por aquí Sí Minuto uno Ah, ¿cómo hay arriba Del batimóvil? Sí O sea No, eso... Esos rollos catapultas Son increíbles Pero bueno Vamos a ir... A ver No Y luego dice que la caca Es que aquí Aquí este Primero O sea A ver Vamos a intentar Que aún no tengo Bueno Este pinchito A dos A dos paradigmas La escena de esta Que os comento Uno cincuenta Uno cincuenta Sí, exacto Yo estoy buscando por aquí Mira, se ve increíble Bajo el agua, tío Sí Brutal Increíble Mira, esto Esto es rollo Esto parece Parece Mordor O sea En el buen sentido Tía, eh Parece que están los 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 elfos contra los orcos Parece el abismo Pero mira Exacto Todas esas son amazonas Que van a la batalla, tío No ¿Cuál fue la En la tercera película? En la del retorno del rey No, pero Yo, no Pero esto Eso era Es muy parecido A la primera escena Del Señor del Anillo Cuando Cuando Cuentan lo que lo que hay De Sauron Pero mirad Mirad esto Esto Ahora pensaréis Oye Esto que es Un flashback No es un flashback Porque En este mismo escenario Que es como Yo creo que será como Groenlandia Algo así Por las Betas de De lava que hay Hemos visto A Aquaman Pinchar A dos parademons Con lo cual Es actual No es un flashback ¿Vale? Bueno Actual me refiero En la trama de la película Pero ver Yo lo dije No sé qué directo Pero El tema de las amazonas Y también iban a pelear Los Los atlantes Quizás En este flanco Son las amazonas O sea En este flanco Que van al caballo O algo así Son las amazonas Y esto que va un poco Más ordenado Son atlantes ¿Vale? No lo sé Pero Pero de verdad O sea Si A ver Yo ahora mismo Perdona un momento Que déjame hablar Si yo fuese Disney Y tuviese Pensamientos De que Me van a joder A Thor Ragnarok Pues si Disney Te van a joder A Thor Ragnarok Si en la misma época Sale esto Y Thor Ragnarok Y no se ha enseñado nada A ver Cómo tiene que ser El trailer O sea De Thor Ragnarok Para que Quedan high Aparte Mirad El Atlante Mickey Mouse Está pegando Madre mía Madre mía Qué brutalidad Tío Qué cosa más guapa Está en el cero Del padre Es bien real Sí Yo me quedo Con todas las escenas De Aquaman Y la escena final De Batman Gordon Y Aquaman Es que es guapísima Tío No Y eso es lo que me gusta Que aquí está Mira Este Gordon Como dije antes No parece un pelele Parece un tipo que Hasta que Batman Tiene que darle explicaciones Bueno Y ese tío quiere Bueno Es un colega y tal No sé qué Me parece muy guapo O sea Me parece brutal Ojo Y debo decir una cosa Debo de reconocer Que me dio un poquito De miedo Porque al principio El trailer Empezó lento Con el tema De la montañita Y Bruce Wayne Con el caballo Llegando a lo que es Al pueblo Donde está Al Al Sí Durante lo que era Invierno y tal Pero me parece Una brutalidad O sea Me parece Ah por cierto Espera un momento Hay las redes sociales Wonder Woman Vuela En el minuto 1.53 Wonder Woman Sale volando O es lo que me parece a mí Vamos Podéis verlo A ver A ver A ver Sí Porque No sé Creo que es un salto No tío Es el salto Que hizo Contra Doomsday Es igual Es un salto Demasiado recto Para ser un vuelo Mira Aquaman Aquaman También hace esos saltos Al final Mira al final Cuando salta Aquaman ¿De qué minuto? El final Cuando está No pero no Pero este salto Lo hace Con el impulso Del Eban móvil Salto No me jodáis Es un salto Wonder Woman Parece que huele Bueno Yo he visto Yo he visto A una amazona Mantenerse bastante tiempo En el aire En el punto este De De la lucha Contra Sauron Sí En el 1.50 Se mantiene Se mantiene En el aire Una Sí Pero esto es un salto Aunque sí Aunque es un salto Un poquito raro Pero un salto Pero que venga Wonder Woman Es que el salto Que ella hace Lo que tú dices Salto Es un salto Demasiado recto Que no te digo Que no Me refiero Que no hay parábola Es como No sé Pero ojo Que lo parece Que digo Que con Doomsday También hizo esos saltos Rectos Pero que de todas maneras Que yo creo Que vuela Porque en el El trail Wonder Woman Cuando ella salta Para arriba Y le dan Los rayos Se mantiene Arriba Claro Igual que Wonder Woman Siempre ha volado No es un concepto No, no, no Pero que decían Hay mucha gente Que decía Aquí está Va a ser un poquito El rollo Primeros cómics De Dragon Ball Os acordáis Que tienen que ir Con una especie De detector Donde están las cajas Madres O sea Pues lo mismo rollo Pero en plan gracioso Y la verdad es que A mí Cyborg Desde el clip de ayer Cada vez me Me gusta más Y en este trailer Yo creo que se reivindica Muchísimo Cyborg Tiene una escena En que para Un tanque Con su cuerpo Es de que se lo ha lanzado Con policía Aquí Vamos a buscar Que le lanza Minuto 0.49 Tío Es que El tipo De hecho Mira Muy guapo el detalle Que le hace Un placaje Al tanque Porque él es jugador De fútbol americano O era Le hace un placaje Tío Sí, sí Para salvar a un policía Muy guapo Tío Es que he bajado Hasta la pensiana Para estar totalmente Es que Señores Por favor En serio Tiene 20.000 detalles Este Maldito Snyder Tío 20.000 detalles Fricazos Colegas Mira 500 likes Voy a reiniciar La página Hay una escena Que me encanta La Esa es que está brutal Es cuando está Flash corriendo Así Y se ve como corre Es genial Esa parte Vale Una cosa La escena de Wonder Woman Me la acabo de ver Ya 30 veces La gente Alrededor Ya se mueve demasiado rápido Para hacer un cámara lenta Y además El tiempo que se mantiene En el aire No es un salto Eso es que está Levitando al menos O sea Que vamos a ver Wonder Woman Mola Pero Mira Papu Mira como se mueve Flash Es un láser Tío Aparte Fijaos Minuto 0.56 Es que Flash Mientras vas corriendo Es como que para él La realidad Es como agua Solo que es el aire Se va como Desplazando Como si fuera agua Fijaos Mira Está como Apartando Amazonas Versus Parademos Esa escena Parece El señor De los adicions Tío Ya lo hemos dicho Aparte estamos comentando El director del principio O sea El trailer A ver Mira Estamos En la casa Del padre de Víctor Víctor Stone Vamos a ver Pero un parademos Y Y es muy crucioso Porque fijaos Como es Vanes Dade Con los detalles A esto es a lo que me refiero Que hay muchos cines Dentro de foco Vemos La Caja madre Brillando Porque seguramente Algún paradismo Estará cerca Estará activándola ¿Vale? Pero que tenemos Fuera de foco Dos trofeos De fútbol Fútbol americano Una Banderola Esto es a lo que me refiero Con Zack Snyder Que son cositas Que no No Tienen por qué estar ahí Pero si te fijas en ellas Engrandece la película También tenemos una aspiradora De una marca Que no sé Pero bueno Si una Dax Pero me refiero Que esto son cositas Que ya te están diciendo Que aquí vive Un jugador de fútbol Que está retirado Porque sus trofeos Están en un trastero Ha tenido un accidente Y no lo quiere ¿Entendéis? Pero están guardando O sea Una caja madre Ya se ha usado Con Ciborg Pero otra Otra caja madre Tendría dos Pero si él sabe Lo que es No es lógico Que esté en un trastero Estaría en Star Labs ¿No? Entonces Es la caja madre Que utilizó Con su hijo O sea Que afectó a su hijo O es que tiene dos Una que Que ha sido utilizada Yo creo que quizás El paradigma Llega aquí El tipo De alguna manera Aunque no Espérate Es que no tiene lógica O es que Será que quizás No, no A ver No soy capaz De elaborar una teoría Porque lo lógico sería Que su hijo Esté por ahí Escondido Con la Con la Con la ropa Intente salvar A su padre Aunque de verdad Que luego vemos Que él tiene Una caja madre En su madre Igual Esta gente tiene dos Pero claro No sería lógico Estaba pensando Por encima Que quizás Y si Lex Luthor Se las cedió Para que las investigaran En Star Labs Aunque no tiene cierta lógica Porque Lex Luthor Le hubiese gustado A él meterle mano A eso me refiero Yo creo que Lex Luthor Yo creo que este señor Las cogió en plan De incógnito Y las tiene ahí Que nadie sabe Que están ahí Investigando mierda Yo creo que Las robó de un sitio O sea Se las encontró En una investigación En cualquier sitio Y se las quedó Para sí mismo Puede ser Eso más lógico Y no sabría decir Si es el Creo que es el propio Bruce Wayne El que se rescata No aparece con un Naranja No Es un asiático Es un ¿Verdad? Con un chubasquero amarillo Sí, es cierto Estaba intentando pillar El click Que se le hubiese Un poquito Algo racial Porque esa barba De tres días Podría parecer A ver Yo lo estoy viendo Muy rápido Pero sí es verdad Es un asiático Es como que ha rescatado A otro Creo que quizás Esos paradigmas Están buscando Bueno Quizás el padre de Víctor No muera Porque aquí parece Que lo está protegiendo Cuando salen De la casa Fijaos En el minuto 048 Que lo que vemos En el clip Parece que ella sale De la casa Y es como cuando se muestra Al mundo Supongo ¿Sabéis? A ver Y aquí están los paradigmas Y está pim pam Y seguramente Esta escena será un poquito De la policía Disparando A los dos Tanto a Cyborg Como al paradigmas ¿Vale? Sí En este momento Cuando Cyborg Salva al policía Y la policía Oh me has salvado Eres bueno Eres como Superman O Entendéis ¿No? Ese concepto Seguimos para adelante Esto ya se vio Y aquí mirad Mirad como Es que Como Como se mueve El flash Es que como Se fluye Tío Es como Muy guapo Sí Y la estela Para nosotros Está yendo De la puta hostia Pero para él Es como si estuviese Dando un trote O sea Así en plan De como Desganado Pero está yendo Y es bastante lógico Porque entendemos Que el aire Es como El agua Solo cambia El tipo de densidad Pero si él va tan Va tan rápido Igual Note el aire Con esa densidad Con lo cual Tenga que hacer el gesto Aunque no sea necesario Hacer el gesto Casi instintivo De fluir De fluir De un Vasplano De un Flying Fox No, sí, sí Por eso Que haciendo Me encanta O sea Me encanta La forma De la capa Aquí vemos Como Esquivando Aquaman Peta En un pincho por uno A dos Paradimos Aquí me gusta Mucho Wonder Woman Porque vemos Que sigo usando Ese estilo de lucha Tan extraño De las Amazonas Vi una Entrevista De la directora Pate Jenkins Que estaba diciendo Que buscaron Un tipo de lucha Se lo inventaron ¿Vale? Que no fuese tan Directo Ni que buscase Un millar Y destruir Lo que al contrario Que Wonder Woman Tratará de dar Zancadas Dar De quedar Patas bajas Pero intentará Huir De algo tan masculino Como es el puñetazo A la cara Ella tiene Otro tipo De De estilo De lucha Que a su entender Es más efectivo Porque derriba Más rápido Lo que al contrario Por ejemplo Cuando agarra A los enemigos En el trailer O en otro sitio Con la cuerda Y luego coge Con la pierna Hace un movimiento De pierna Espectacular Dios mío Las piernas De Gal Gadot Hace un lío Así con el Con el látigo Y tira Para abajo Para Para atrapar Aquí he cogido Lo que un plano La pierna Y lo que doy la pierna Aquí estoy viéndole Todo el culo Minuto 1.20 O sea No lo he buscado Me lo he encontrado Minuto 1.20 Por favor Si te gusta Wonder Woman Y su estilo De pelea Dale un buen Me gusta O sea Os lo juro Que no lo he buscado Pero que está ahí Pero lleva pantaloncito Debajo No no Lleva Lleva Calzones Braga Llámalo como quiera Vale perfecto No lleva un culo De estos Bueno aquí tenemos A Hostia Aquí hay un punto Bastante cabrón Que no sé si es Que Snider Es un fricazo O lo ha salido así Aquí vemos Os acordáis que yo En el directo de ayer Dije que Cyborg volaba Porque me preguntó Lo que un chico Digo Claro que puede volar Pues se pone Con unos reactores Y vuela Y ya está Porque el tipo Cyborg Realmente su verdadero poder Por así decirlo No es que sea un tipo Un Cyborg de metal Es que Puede modificar Transformar su cuerpo Y es energía Si si Pero bueno Pues en qué tienda La gente dice eso Mira de esto Cuando se pone Esta máscara Será un guiño A O Mac O es demasiado Era buscado El 1 24 Si Esa máscara Que se pone Si A mi me recuerda Mucho a O Mac Que por cierto O Mac Tuvo mucho que ver En su Construcción Star Labs Pero bueno No Vamos a dejar Que Snider No es tan freaky No O si Yo creo que si Por cierto Si no sabes Quien es O Mac El proyecto O Mac Han habido varios Pero básicamente Un androide Que copia Los poderes De los demás Y es una Lo he creado De los Estados Unidos Para joder a los superhéroes O defenderse de ellos Según el caso Tiene una cresta Si Esa sobre todo Lo que es la Versión de los años 70 Que tenía un aspecto Humano Que parecía un tal Te parece a Tiburón Tigre Y aquí vemos ¿Veis lo que dije yo? Esto también tuve razón Yo cuando comenté Esta imagen Bueno esta imagen No Una imagen La imagen que se ve a Batman Como saltando solo un Parademon Que había tres Parademon Los que volaban Los que Son pequeños A ver Los delegados que vuelan Los gordos que vuelan Y otros que salen sin alas Y aquí vemos A un Parademon Sin alas Lo que hay que discernir Es que Si este Parademon Es capaz luego De aquí De sacar las alas Que quizás Pero que a nivel de película Habían varias Varias Varios tipos Se habían visto Algunos me dijeron que no Pues toma Pan Un Parademon Sin alas O al menos Con las Con las alas Eh Retraídas ¿Vale? Y el arma Me parece bestial Y vemos aquí Que está aquí Flash Le hace el típico Como que Es vacilándole Que por cierto Lo voy a poner Otra vez Esquívalo con disparo Como veis Y va lo que por detrás Y lo estampa Yo creo que esto Es dentro de la Baticueva Que van ellos a Invadirla Y el momentazo Este del chiste Es épico Tío Y tenemos este Aparato Esta cosa Que Parece una máquina Rara Como de Abrir túnel O sea De Está con Con Wonder Woman Viene Como un pie O algo así Si Es que está como Con dos brazos Subiendo En la pared Que Wonder Woman Está en un puente Que está Por encima Donde él estaba Aquí vemos Una base De Batman Mirad Esto Esto Me tiene muy intrigado El tema De la escena Minuto 1.45 De Flash Llamadme loco Pero esta escena Es que Deseo ver Algún guiño Otra cosa Lo que pasa Que en el trailer No soy capaz De verla Vale Páralo Páralo Porque Está Está como Viajando Puede estar Viajando En la Speed Force Es que Va demasiado Es que El carril A ver Os explico No sé Está parado O sea Está parado A ver A los que estáis viendo Lo que es el directo Esto Esto Es muy de cómic Cierto es que En la serie De De Flash Lo están empezando a hacer Pero esto que voy a contar Es muy de cómic Cuando Flash Corre Muy rápido El tipo Genera Estela Cuando Flash Entra En un conducto En un río Llámalo como quiera Según lo que En un Hilo De la Speed Force Es como Un carril Bastante ancho Y el tipo Puede desplazarse Uno para otro Y eso Yo veo aquí Un carril De la Speed Force Aquí no está Corriendo rápido Aquí está Andando Bueno Corriendo por la Speed Force Dentro de ella Es que mirad Es que esto Esto se ve un Parece un carril De tres coches Si Que es como La La Velocidad luz En Star Wars Madre mía Bueno Vamos a seguir un poquito Y si Como digo Bueno sale Lois Lane Vale Ah por cierto Ahora que me acuerdo No hemos visto a Luthor Maldita sea Déjale en Arcan En Arcan Asylum Por ahora Os imagináis Que os he salido En este vídeo En lo de Que horrible Eso 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 si que era Para matarlo Tío Madre mía Aquí vemos Que otra vez Creo que es Dentro de la Baticueva Aquaman Intenta parar En lo que parece Una Una tremenda Fuga de agua Entendéis Que será A lo mejor Un ataque De los Paradigmas Porque yo creo Que literalmente La ley de justicia En esa escena Intenta repeler Una invasión De los Paradigmas Que entran En la mansión Wayne Quizás Es porque Están juntas Con Cyborg Y Cyborg Lleve la caja Madre Y los Paradigmas Las detecten Sabéis Que tengan algo Para detectarla De hecho Literal El propio Cyborg Es una caja madre O sea Es un puto GPS Para los Paradigmas Y Mera Y Mera Se ve espectacular O sea Mera es Madre mía ¿No te parece Un poco Cuando hay la fuga Esa de agua O lo que sea Que están dentro Del jet Este No Que están dentro De la Baticueva Por cierto Hablando de Mera La escena que sale Mera En el minuto 1.48 Sale Sale otra Sale otra Caja madre ¿Ahí? Sí Ahí en el Con una especie De escalera Y con una columna Aquí arriba Aquí arriba Chicos Es que no se veía Tenía yo la cámara Puesta ahí Y Mera Pues mola un montón Mera Mola Sí Te mola Mera Sí me mola Mera Dale un buen like Si te gusta Cómo se mueve Mera Bajo el agua Ahí No se ve genial Tío Pero la escena Esta Hombre A ver A ver Fanático del videojuego A que esto parece Starcraft En minuto 1.51 En la nave De los paradigmas Madre mía Pero ¿Dónde están? O sea Eso Es que a mí me parece Que hay Groenlandia Por las Hay ríos de lava Claro Que están escondiendo Lo que el planeta Y por esas Montañas Con césped Parece Groenlandia Tío Cuando En la escena Esta de batalla Grande Yo creía que Podría ser Acropolis No, no, no Esto es la tierra La tierra No Sí, mirad Esas naves Parecen del De Starcraft Y me mola mucho Que sea en naves Porque esto ya lo dije En otro Directo Y no recuerdo Si lo dije también en este Que es que Darcy Vendría con naves Para investigar Donde están las cajas Madres Para luego lanzar A abrir con ellas Los tubos Que son los teletransportadores Pero la primera avanzadilla Tenía que llegar por naves ¿Y crees que van a venir También con perros? Con los perros Con los Esa hueso A mí A mí me gustaría Unos a hueso Que para que no sepáis de cómic Las tropas de Darcy Los montan Porque son tan grandes Como unos caballos Me daría un poco de pena Que utilizasen Yo que sé Un vehículo Que se pareciese A un animal De cuatro patas Y lo llamasen A los O sea Que lo denominen No se prometan Mira, veis Ve lo que os dije Estos tipos Son normales de Darcy No son paradigmas con alas ¿Lo veis? Hay algunos Hay algunos en el aire Sí, sí Pero los que están En el suelo Lo que estoy señalando Sí, los peones Esto va a ser Joder Esto es tremendamente épico Esa es la tipa Que estamos diciendo Mira Aquí hay Yo veo Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once Doce naves De tropas Solo en este plano Con lo cual Es una invasión gorda O sea Brutal 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 Una pregunta Este tipo de invasión No llamaría la atención De los Green Lantern Es que tengo esa espina Clavada Dark side Pasa cuatro kilos De los Green Lantern Ale Pero no No se involucrarían ellos O no Podría Existen Podría Si Jordan existe Esto no lo dejaría pasar Así que podemos dar por sentado De que O está Con los Green Lantern En el planeta De los Green Lantern O todavía no ha conseguido No, a ver No nos equivoquemos Vamos a ver Green Lantern Actuaría Pero Darcy Lo seguiría Haciendo igual O sea Darcy No tiene miedo A Oa A ver Que Podemos tener esperanza Que se hayan guardado Unas de la manga De Green Lantern Ale 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 Escúchame Ale Escúchame Escucha Rorkor Esto es el primer tráiler No es el tráiler final Por lo menos Quedan otros dos Por eso Que si no aparece O no ha conseguido Todavía el anillo O Está en No En Oa En Oa Bueno estoy en el minuto Mira Esto es a lo que me refería El super salto De Wonder Woman Que yo creo que está volando Y como destroza A los dos tíos Y se queda ya plantada En medio de la carretera Y yo creo que quizás Esta escena Como he visto A Aquaman y a Wonder Woman Será que Batman lleve algo Quizás Quizás Y esto es una Predicción mía Quizás para abrir El tubo Doom En vez de uno Necesiten todas las cajas madre Y Batman lleve la última Puede ser Que la lleve dentro de los más móviles ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver Imaginaos Una caja madre Abre un tubo Doom Pero igual Si juntas las cuatro Abre uno Lo suficientemente grande Para que lleguen tanques Tropas Y lo que te dé la gana Sí Puede ser Dime Que dónde está Dónde ha estado grabado La Liga de la Justicia Porque esta escena Del minuto 1.55 Es lo que dijo Constantín Que No sé Que están como No es una ciudad Están Parece más Un distrito De Rusia De Rusia Sí Con las casas así Todas iguales Pues parece ser Sobre todo por los árboles Pues puede ser Yo sé que se ha grabado En Groenlandia Pero a lo mejor Se ha callado Alguna que otra En localización Dudo mucho Que toda la ciudad Esté hecha digitalmente Oye Que tampoco sería tan raro Vamos a ver Pero ahora mismo No lo detecto Aquí hay Una escena En el minuto 1.55 De Cyborg Bastante alterado Igual sí que al final Hay que matarlo al padre Porque está como Llorando Sí Tiene ahí La lágrima En el ojo Que le brilla Yo estoy mirando Un poquito Las redes sociales De Twitter Ana Escuchad Mira Ana Ana Astrid dice Todo es un sueño En largo de Bruce Pues sí Claro Oye Que no hay Empieza igual Que el sueño De Bruce O sea Tiene por alguna Escena así De Rey Azul De Flash Pero ahora En serio ¿Os podéis creer Que siendo trending topic Lo más comentado En las frases De Bruce Wayne Claro Normal A ver Normal Después de ver Este trailer Se fija en eso En el chip Hombre Porque la gente Es así Mira A ver Sigo Espera Vamos a terminar Lo que he comentado En el trailer ¿Vale? Seguimos Está Aquaman Parece que en Atlantis Bueno Está con unos pantalones Ectejanos Pero esta zona No suele decir Muy bien que es Y está Esquivando Lo que parece ser Una guadaña De energía Ya entramos Ya entramos Y esto Parece Una de las hachas De Steppenwolf Si Puede ser Que sea Steppenwolf A ver Steppenwolf Lleva siempre Armas de Energía Bueno Debería Excepto La versión es clásica Y me parece eso Tío Que vas a por él Y está el colega ahí Mira Yo me quedo Con el minuto 1.56 Ese minuto Hay que pararlo Y hacerse un póster De él Que es Flash Con una cara de mala hostia Si si A ver Estoy Espérate Estoy buscando Para que la gente Que está en el directo Sepa a lo que estoy Me refiriendo Por ejemplo En una foto De la visión Varias veces A la barda De energía Espada De energía Y el hacha De energía Quiero saber Me entera Pero creo que Le están lanzando El hacha Si Es un hacha Es un hacha Madre mía tú Bajo el agua Es que como Tiene un resplandor Pues no se ve Mirad Esto es a lo que me refiero ¿Veis? Aquí se ve En el año 52 Que es una versión Muy guapa De Steppenwolf Realmente ¿Veis que tiene Una especie de Espada A la barda O a la barda corta Y lo otro Es un hacha Y cuando él se cabrea O va a la batalla Las carga de energía Y que teóricamente Cortan cualquier cosa Como en los cómics ¿Sabéis que esto es rollo Que todo corta cualquier cosa Y luego ves a los héroes Bloqueándolos? Pues igual Pero en teoría Corta cualquier cosa Y esto Me parece Un hacha O es Una a la barda De Steppenwolf U otra cosa Que quizás es El hacha de Steppenwolf Y que Steppenwolf Tenga Un tamaño más grande Que un humano Que mida casi 3 metros Porque si Mide casi 3 metros Por su tamaño Si que es un hacha Porque mirad Es tan grande Como Aquaman El mango Si No pero es un hacha Yo tuve una pregunta Oye oye Una cosa Espérate Si Que me estoy dando cuenta De un rollo Y si esto es Dentro de Atlantis Y estos tipos Van a robar La caja madre de Atlantis Y por eso Tiene que unirse A la fuerza Aquaman Claro Posiblemente Eso Allí hay una caja madre Claro Yo creo que Yo creo que será eso ¿Verdad chicos? Por cierto Lo que estéis en el directo Chavales Un buen me gusta Y compartir este vídeo Y suscribíos Es que si no lo estáis Que hago sorteos De cómics Aunque sí Aunque Si entonces Son de cómics Marvel Pero Oye No sé Es lo que toca Este mes ¿Vale? Bueno Vamos a seguir ¡Ey! Que se me ha ido Sigo un poquito Que quiero pillar Ese flash Si El tema A ver A ver si lo cazo Es que tiene una cara de mala hostia flash Ahí madre mía Me encanta A ver Está aquí Eso que ya se ha visto En el Sí En el click Claro Pero mirad No dejemos fijar la cara Tío Yo creo Que lo dice Creo Bueno mirad El tipo Para coger Está como con cara de mala leche Porque creo que está en plena batalla Sí Está mirando a alguien Fijo Pero me encanta Cómo pega El fogonazo Para conectarse Con la Speed Force Y luego Avanza ¿Sabéis? Como que hace un Como el concepto De que cuando estás en una moto Como un El típico pistón ¿No? Como el pistonazo Algo así Que no es que corra No es como Quitsilver A ver Aquí no voy a insultar a Marvel No Me refiero que Mientras que Quitsilver Corre por sus propios medios Por así decirlo Y el efecto está muy chulo Y quiere conocérselo Está guay Aquí vemos que Flash Cada vez que se mueve Y lo vimos en la escena también Que Esquiva el disparo del Parademon Pega como un petardazo De luz Como Y está muy guay Coge Coge el puño Ha hecho con el puño Para abajo Ha pegado un puñetazo Y ha Ha Dao una descarga Joder Y vemos cuando el woman cayendo Pan Y esto Es lo que dijimos hace unos meses Yo pensaba que era Esto me hace gracia ¿Vale? Hace unos meses Yo estaba comentando Lo que esta foto Cuando se filtró Y yo decía Que podía ser Atlantis La gente me llamó de todo Porque había edificios ¿Dónde están los edificios detrás? Aquí no se ven Ay Dios mío Pero bueno el caso Esto Yo creo que es Atlantis La parte seca de Atlantis ¿Vale? Y que los tipos quieran huir Con una caja madre o algo ¿Vale? Que estén No sé Porque En una nave ¿Por qué una nave va a ser tan alta? Porque si os fijáis Wonder Woman Sale desde arriba O sea Las naves que hemos visto No son tan altas O no lo parecen Yo creo que esto es que Stephen Wall Se está llevando Lo que es la caja El momento de que Reacciona lo que es Aquaman Vuelve a por su armadura Y a por el tridente Para intentar que no salga De la ciudad Y en ese momento llega La ley de justicia Para echarle lo que una mano No lo sé Yo lo dejo ahí ¿Eh? Sí y además O a lo mejor Es una especie De nave gorda Que se trae Stephen Wall Y la abren Que también puede ser ¿No? A ver Yo lo digo Porque tiene Tiene restos de humedad Y de agua Por abajo Podría ser Claro Hombre Eso es el caso O sea Lo vemos Pero a ver Que los alienígenas También Yo que sé Hasta ver Como tiene la nave Stephen Wall La tendrá Hecha Unos zorros De joda No Pero en serio Que os fijáis Aquí abajo hay agua Perdón Aquí abajo hay agua ¿Veis? Sí Hay charcos Yo Por eso yo Yo dedují O que era Atlante Aparte Estas formas Hay gente que dijo No son formas Kryptonianas A mí no me recuerda A Krypton Mira que yo me fijo Mucho en los diseños Esto me Me recuerda mucho A formas como de caracola Y cosas así Sí Un poco más orgánico Krypton también Era un poco así Pero era más Tirando a tecnológico Más metálico Esto no se ve metálico Esto se ve como Hormigón piedra ¿Verdad? Una cosa Sí Pero también la forma La forma es muy No es tan perfecta Como los kryptonianos No Aparte Esto se ve aquí al fondo Que parece piedra también O a lo mejor Ojo O a lo mejor Es que hay una especie De De base secreta Palacio Antiguo En no sé dónde Y estos tipos Tienen que activarlos No lo sé Porque no sabemos nada ¿Dónde va? Parece ser que ha salido Traer de un español Bueno Pero yo estoy usando este Ale ¿Tienes que llego eso? ¿Te ayudo? ¿Tienes el enlace Rorco? A ver Déjamelo Ale Y así ya lo petamos del todo A ver Lo estoy buscando Ah ¿Se lo estaba buscando? Tío Madre Madre mía Tío No me digan nada Si no lo tienes localizado Macho Que no se compartió Que no pasa nada A ver A ver Pero esto de qué Pero esto que de De YouTube ¿O qué es? Vale Vale Bueno vamos Vamos a verlo de español ¿Vale? Y nos hemos quedado En el minuto 1.58 Chicos Para irse comentando Oye Que no os quejaréis Del análisis fricazo Que le estamos haciendo Al local trailer Madre mía Lo estamos destripando A ver A ver Ojo Ojo Chicos Por favor Quiero una oración Implorad a vuestros dioses De que por favor El doblaje castellano No hayan cagado Madre mía Se une en el chat Que es muy malo Madre Cabro Vamos a ver Joder Madre mía Bueno Vamos a verlo Le doy Vamos a verlo Bueno En 3, 2, 1 Ya El doblaje No es tan malo Parece ser que la chica Que dobla a Wonder Woman La doy a caña Es que lo he dicho Magnífico El momentazo de Gordon Me encanta Lo amo De que me encanta Volver a ver Trabajarlo con equipo La Es la gremita Por favor Vale Yo creo que El doblaje Con Wonder Woman Me ha gustado bastante Pero al final Ese vamos Ha quedado No sé Yo lo que digo siempre Los trailers Son los trailers Se doblan Aparte que la película Lo que pasa Que mi crítica A la A la voz Del Joker En el trailer Fue acertada Porque luego La voz del Joker Español Es para matarlo En serio No es coña Pero bueno Vamos a seguir con el Alexi Nos quedamos aquí Gordon Me encanta el bigote De J.K. Simmons Tío Es muy años Muy años 50 Muy años 40 ¿Tiene pelito? En la gabardina Tiene el mostacho Fuerte para afuera Y todo No digo De pelo Si tiene pelo Si tiene pelo No pero me encanta Porque esa gabardina Es muy de los años 40 Muy de los años 50 Tío Es muy antiguo Y con el típico sombrero Sombrero de Gordon Tío Es que es Esto parece como que La han liado en la back cueva Y cuando consiguen salir Está Gordon por ahí Diciendo Bueno Que es lo que ha pasado Que he escuchado ruido ¿Sabes? Parece eso ¿Verdad? Porque sale el otro mundo ahí Que se ha despertado Van Bata por ahí En plan ¿Pero qué estás haciendo? Hasta ahora Pero me encanta Es que me encanta A ver Jason Momoa Sé que tiene limitaciones Como actor Sabemos que nunca va a ganar Un Oscar Al menos por el momento Pero Como se mueve físicamente Me encanta Si os fijáis En todas las escenas Está como muy nervioso Como muy O sea En plan de Eso es muy útil Porque Sabéis Y se nota El trabajo que han hecho Entrenándole Con la lucha contridente Y no es coña Hay un tema marcial Que lo enseñaron O sea Está recogiendo He visto los vídeos Y se basaba mucho En estar nervioso Para en cualquier momento Lanzar el tridente O sea Muy de gladiador ¿Vale? Si Estaba recogiendo Todo el rato El tridente Como O sea No de que así De que está como Pum 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 Está Pero fíjate Cuando tiene el tridente En la mano Y está en pose Así Pues lo vuelve a coger Para Para estar activo Eso se ve Aquí cuando baja Wonder Woman Del Aquí Fijaos Bueno Hay que poner un momento ¿Lo veis? Está como Oh 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 Sí Cuando está también En el coche Con Batman Que se prepara Que se prepara Para dar la carga Espectacular Este trailer Estoy muy hypeado Yo pagaría por ver esto No lo veo Me parece una flipada Me parece una flipada Yo pagaría solo para ver el trailer Joder Yo también Bueno Vamos a ser ya buena gente Vamos a empezar a leer los comentarios ¿Vale? Para que la gente Echa también Por disipio Que no hemos Hypeado todos de mala manera Yo creo que Esa es Yo creo que chicos Los que estéis en el directo Y los que estáis viendo el directo Y los que vais a ser diferidos El sentimiento es ese Que es una pasada O sea Al menos el trailer es una pasada Luego dirán No La película es una mierda No sé qué Vale Pero el trailer es una pasada O sea ¿Quién puede criticar este trailer? Lo que vamos a ver Va a ser una pasada Si es Cierto que sí Y todavía Y todavía no falta lo de Superman ¿Cómo? Lo de Superman Y todavía no falta lo de Superman ¿Cómo será la película? ¿Cómo la de Superman? Ay Dios mío Yo me he leído mucha gente diciendo Madre mía Eso está Eso está ya Vamos Superman Me encantaría verlo con el pelo Bueno Vale Es que no sabemos si está Lo que ha pasado con Superman Yo creo Mira Yo creo que posiblemente Si nos fijamos en esto Mira Estoy en el minuto 1.45 ¿Vale? Que ¿Os acordáis que dije antes Que Wonder Woman Aquaman Y Cyborg Igual están En una especie de templo O base antigua? Sí Que tengan que impedir ¿Y si las caja madre En este universo de Snyder Sirven para dar energía A un after facto Que abra un portal enorme? Porque fijaos Minuto 1.45 Estas líneas Parece ser como que se están dibujando Para invocar algo Quizás sea un Etubodum ¿Veis? O 1.45 Sí, sí, sí Bueno Yo lo tengo en el 1.45 ¿Eh? Es que es de Amazonas que lo perdemos 1.45 Lo que se ve desde Arriba Parece que se están dibujándose líneas Miradlo Pero es una explosión ¿No? No, no, no No es una explosión Las líneas de lava Las líneas rojas raras Parece que se están dibujando Parece que se están dibujando Como para ¿Sabéis la típica? Esto es muy de anime Cuando van a invocar algún demonio Si se ve algo en el suelo Que lo invocan y tal A mí me recuerda eso Igual ese artefacto Ese templo antiguo Esa base Que estará aquí en Groenlandia Donde sea Necesita las cajas madras Para dar energía A un tubo en un gigantesco Y sea lo que está invocando Tío, es en el minuto 1.50 Bueno, yo en el trailer español El 1.45 El que estoy viendo ahora Pero si quiere te lo cambio al No, no, perdón A Alegre, no, no Coño, si no me pasa nada Se ha robado la pelea O puede ser solamente Groenlandia A ver, ahora lo he perdido ya Aquí en el 1.50 En el americano Yo creo que eso Que posiblemente sea una especie De carrera atrás O sea, de cuenta atrás De evitar que invoquen ese portal gigantesco Donde darse Que tranquilamente puedan entrar los paradigmas Y por ahí Yo creo que sería como más lógico ¿Verdad? Y habría trama En lo que estuve comentando antes De que Esa escena de que Todo el mundo protege a Batman Del Batmobile Que el Batman lleve La última caja madre Que tengan en su poder ellos Y este todo Los paradigmas Intentando lo que hay Cazarlo Porque le hace falta Las cuatro Para activar La base De darse De este De este mundo Y quizás esto es el polo norte Que lo han Lo han Se ha hecho Lo que es un deshielo Por la actividad De esta máquina Que a cada caja madre Lo que quiero decir es que Este sería El paso Digamos El transporte De que Dark Knight Llega a la tierra A ver En los cómics Y en la serie de animación Y todo este rollo Un tubo Doom Era algo muy pequeño ¿Vale? Pero quizás Para que haya trama ¿Vale? O sea Dice Mira No hacen falta las cuatro Porque son Baterías de energía Gigantesca Para generar Un de estos Y yo creo que La cuenta atrás Para que eso se abra Son estos Dibujos En el suelo ¿Entendéis? Que sea una mezcla De magia y de tecnología Que tengan que invocar algo En este caso Un tubo Doom Y por eso Dirán Mira Los Atlantes Y las Amazones Y todo el mundo Ya que tenemos poco tiempo No queremos ir a la guerra Tenéis que ir Porque el mundo se ve a la mierda O sea ¿Entendéis ese concepto? Es un concepto Muy de Señor de los Anillos No, pero en serio No, pero en serio Fuera bromas Yo creo que será eso Y por eso explicaría Por qué Batman Huye de todo el mundo Y todo el mundo Protege al Batmóvil ¿Entendéis? Sí, sí Claramente puedo llevar Un cargamento Y una caja de una madre Mira el minuto 1.44 En el que aparece Aquaman y Wonder Woman Wonder Woman Rayo para Impactar al escudo Y que el escudo Haga una especie Y esto es una gruta, tío Sí, es una gruta Puede ser o Atlantis Una parte de Atlantis O Yo qué sé La Batcueva También puede ser Nunca No, esto tiene que ser Algo raro La Batcueva La Batcueva de Snyder Es algo construido Vale Sí, porque vemos allí Que Batman ve Superman Que se metía en un lago Dentro Sí Aunque también había Bueno Que sí Que parece Que está más ligado A A Atlantis Hombre, yo digo Lois Lane Será que es Al Superman Ante la duda No, pero es muy guapo Bueno Chicos, vamos a ver Lo que decís por aquí Eh Hay uno que le preguntó Que hace Pero viable En la prisión Y bueno, el padre Claro, el padre, tío No sabía que el papá Iba a estar en la película Se había dicho, eh Yo creo que nadie lo sabía Yo creo que nadie lo sabía Amparo dice Raúl Es su padre el que está en la cárcel Por el que lo incriminaron Por matar a su madre Amén Pero eso es un clásico De los cómics De hecho Hasta en la serie Hasta la serie de televisión Es así La película de Justin Linong No nombrarán nada Del villano de Flash O sea Lo sucedido de la madre Todos sabemos El rollo este Bueno, a ver Sale el padre En la cárcel Pues igual sí Tampoco una trama Que nos interese Pues seguramente Hablarán de algo Vamos a ver Qué dice por aquí Sí, la vimos Bueno, Andrés dice Vieron la caja madre Detrás de Mera Sí, la hemos comentado Está justo detrás mía Vamos a ver Qué dice por aquí Hernando dice Que Warner en Latinoamérica Está sustitulado Pero está con las inscripciones En castellano Sí Pues vaya mierda Yo lo había sustitulado Yo lo quería Escuchar con En las voces Shad dice A mí el Flash Me gusta Lo que no me gusta Son los rayos blancos Porque la fuerza blanca Se creatiza Porque su energía Es roja y amarilla Bueno No 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 Lo acepto Pero no Karen dice La canción está Increíble Pues sí Vamos a ver Qué dice por aquí No está en Latino Juanfe dice Esta peli tiene una pinta Pero brutal Creo que este será El punto medio Que unirá a los fans Y a las masas Yo lo digo Lo digo O sea Muy Y lo digo Con desde el cariño ¿Vale? Muy tonto Hay que ser Para tener Una tarde Libre Ir al cine Y no adentrar a ver esta película Aunque no tengas ganas de ver No Oye vamos al cine ¿Qué hay? Pues no sé Oye ¿Vemos la ley de justicia? Bueno vamos a verla No No voy a entrar Porque no Porque Porque vi a alguien decir que es una mierda Porque vi a Andrés Navi decir que era una mierda Yo que sé tío O sea Hay que ser muy tonto O sea ¿Cómo lo has dicho? Tío ¿Qué vamos a ver? ¿La liga de la justicia? Ah bueno vale Tío ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? No Hablo de alguien que no le interese Que no sepa qué hacer Una tarde Vaya local al cine Oye ¿Qué hacemos? Vamos a ver esto Ah venga no Paso Porque alguien dijo que era mala Tío Nadie va a decir eso Nadie va a decir eso Es que estamos hablando A ver Estreno de la liga de la justicia Nadie va a decir eso Es que con esa frase Escúchame En este directo Hay mucha gente que lo está diciendo En el chat Han estado trolls a decir Vamos Luego a hurtadillas a las 12 de la noche Se van a ir al cine Tranquilamente A tomarse A tomarse la droga Madre mía Madre mía Es que nadie va O sea En esa frase Estreno Liga de la justicia No hay nadie que se quede fuera Mira Hay que por ejemplo Escucha Aquí hay un tipo que se llama Jules Que dice ¿Esto era para hablar del tráiler O para decir Ama Snyder? Quiero sincero Mira tonto de los cojones Llevamos casi Media hora Destripando el tráiler Pero Aparte Dices que el tipo No sale de Sucker Punch ¿Y? ¿Cómo? 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 Dice El tipo no sale de Sucker Punch ¿Y? Hay que ser idiota Tío O sea Esto es Claro ¿Sabes qué pasa? Que esta gente Como se inventan un 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 Por un segundo de gloria Oye vamos a decir Gilipolleces a un vídeo Es que qué bueno Tío Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es que no No decir nada O sea Ya está Es que si no Yo me descojono No pero es que son muy épicos Tío Los otros son maravillosos Víctor dice Lois Lane Llevará de fondo La trama de Superman Yo creo que sí Que por eso está en la película Que igual Ella esté un poquito A ver No tanto como trama Sino que intentamos ver El drama de ella Con la madre Superman Un poquito el luto En plan Oye que tal Y ella a lo mejor A lo mejor Pues notar ciertos cambios Ciertos cambios A lo mejor De la colación De las piedras O de que llega un día Y se encuentra La tumba Es removida Ese tipo de cosas Y seguramente Cuando Llega el momento Veremos Lo de Que ella Es la clave Yo creo que Superman Resucitará Un poco loco Oye Ya sé Cómo resucita Superman Se me acaba de ocurrir Tío Maldita sea ¿Por qué no lo he visto antes? No, no Te lo digo ya Espérate Te lo enseño En algún vídeo Lo mencionaste No, no Es una idea nueva Vale Vale Aquí estamos viendo Vuelvo al minuto 1.50 1.51 Donde en tanto Estas marcas De energía En la tierra Seguramente Recorriendo la tierra Estarán un poquito En plan loco Porque están como Activando algo Esas son marcas Claramente Debemos suponer Que esas marcas Son de energía ¿No creéis que Un ser Que se alimenta De energía fotónica Como es Superman El cuerpo del Kryptoniano Con esta Energía No se le recarguen Las baterías de golpe Y vuelva de la tumba Me estás A ver Visto lo visto Lo más lógico ¿No? O sea Quiero decir Bueno Yo creo que Vamos a verlo Como Como villano O sea Controlado Pero a ver Pero no Pero a ver Independientemente De esa trama Imagínate que esa trama Se descarta ¿Vale? ¿No pensáis que Por la Por la cantidad De energía Que tiene que estar Moviendo Esa máquina Que están Activando Los parademons No pueda chupar Un poquito de ella Porque será Que esté en el ambiente En la tierra En todos lados Eh Superman Tan raro sería Como posible trama Sí Pero ¿Cómo lo explicarías En la película? Que simplemente La cantidad de energía Le ha hecho Todo el cuerpo No ya Pero ¿Cómo Lo Virtualmente? Porque nadie Nadie sabe Que Superman Se va a levantar De eso No, no, no En la película Simplemente Pasan de él Y por toda Esta energía Que está recorriendo La tierra De la activación De ese portal El cuerpo De Superman Se recarga Porque el cuerpo De Superman Es una pila Se recarga Y se levanta Igual aparezca En plan Roryo Zombie Yo que sé Tío O directamente Juega la gente ¿Sabes? Y se O sea Empieza un destello En su cuerpo O algo así O imagínate La típica escena Está Lois Lane Rezando O está En lo que Su tumba Es que Superman La gente Se va a la mierda Van a todo lo que A pelear Llega una invasión Alienígena ¿Cómo Digo? A ver Visto lo visto Me parece La teoría Más rápida Y más fácil Y además Además Menos fantasiosa Dentro de lo que cabe O sea No Energía El tipo Se le carga Fuera El tipo Es una puta pila El tipo Le cayó Una bomba atómica En la cabeza Estaba muerto Le dio Con poquito el sol Se le suscitó Obviamente Aquí le atravesó La Laza Criptonita Está Bueno Gracias a que Se debilitó Por la Criptonita Le atravesó Dusday Con su hueso En plan bestia Obviamente Necesitó Mucho más Energía Para regenerarse Que un simple Dame el sol En la cara ¿Entendéis? Sí Y vamos En los comios Pasan cosas parecidas Varias veces Le dan energía Y ya está Y yo creo Que dentro Lo que cabe De las posibles teorías Esta Es la menos loca Bueno A ver Claramente Esta máquina Está echando energía Al mundo Que te cagas Porque se ve O sea Se ve Sí Creo que Y creo Y creo que Respecto al guión Y todo esto Al enfoque Que le quieren dar Volver a meter A Superman Como Como un conflicto Entre superhéroes No Creo que lo desecharían Que digan La gente O sea Los ejecutivos De Warner Y tanto Los guionistas Y esta gente Vamos a meter otra vez A Superman Como O sea Contra superhéroes Queremos eso Vamos a repetirlo Como hicimos Pero como contra el superhéroe Que Superman salga Y que salve el día Claro Claro Me estoy refiriendo A que había otra opción De que Superman Fuese controlado Por Darkseid Yo creo que Lo de Controlarse por Darkseid Visto lo visto Esto de Invasión gorda Yo creo que Darkseid Pasa una mierda De Superman En este momento Entonces Porque cuando En el último momento De Batman Se levanta la arena Eso todavía no Porque igual Igual en ese momento Primero Eso puede ser Lenguaje cinematográfico Para decir que no está muerto ¿Entiendes? Eso no tiene No tiene No tiene mayor historia O quizás Estamos confundiendo las cosas Estamos dando a entender Que los paradigmas Llegan aquí El lunes Y se les vence Lo que es el martes No Igual lleva más tiempo aquí Igual están empezando A trabajar Haciendo sus Sus cosas de paradigmas Igual por eso Vibra un poquito El cuerpo de Superman Porque está empezando A notar Energía rara La energía Claro O sea que antes Ya están los paradigmas Claro Es que aquí vemos En el trailer Vemos que Los paradigmas Van a por las cajas Están haciendo sus cositas A ver Tintan Cogérsela a lo que A Víctor Al padre Y tal Igual Es que La trama A ver Tampoco me imagino Que Justin Leak Sea una trama De varios meses Peleando Obviamente no Pero me refiero Que Igual se tiran Unos cuantos días Haciendo cosas Igual Esto Es justamente Después de la muerte De Superman Y la película Dura dos semanas No sé si me entendéis Vale No sabemos Cuánto tiempo ha pasado Y el padre De Cyborg Según la En algún momento Pero leí Que murió Por manos De algún Obviamente Lo mata Algún paradigma Eso no No hay Pues entonces Si eso ocurre En los cómics Pues Vale Eso pasa en War Bueno Voy a leer ya Voy a leer ya Los comentarios Que he dicho A ver que hay por aquí No sé por qué La gente se cree En el capítulo Lo in line Por segundo Porque oigo fatal O sea Es que no sé Qué pasa aquí Yo qué sé La gente es muy rara Mira Aquí hay un Aquí un comentario De Amparo Dice Yo soy Marvel Y saco Thor A principios de octubre En vez de finales Porque va a estar Demasiado cerca El estreno de esta Y mira que me gusta Thor Amparo Tienes razón Porque a ver La vida fuerte El dinero fuerte De una película Viene las primeras Seis semanas A partir de las Sextas semanas Ya es como Lo que te caiga Es de gratis Con lo cual Si Es que Qué cojones Es que Thor ¿Se va a encontrar Con el Justice League A la segunda semana? ¿O a la tercera? Ah bueno Espérate Que esto se estrena Me estaba figurando Que esto se estrenaba En abril Ay no A ver qué pasa Me está roco llamando A ver ¿Qué pasa? ¿Feo? Es así Me está llamando Por teléfono El tío Y ahora Fuera No se por qué me llama roco Por teléfono A ver A ver Estreno Thor El 20 de octubre O el 24 24 de octubre 24 de octubre Fecha de estreno Justice League 16 de noviembre Ve Prácticamente La tercera semana Como no Prácticamente O sea Tercera semana Esta película Se va a comer Los beneficios De Thor Ojo A ver No no Es que A ver chicos Entenderme lo que voy a decir ¿Vale? Aunque Thor Rannarok fuese genial La novedad De otra película De superhéroe Le va a quitar Público O sea A ver si me entendéis Que le va a quitar Un fuerza Independientemente De que la Justice League Sea una mierda O Thor Sea una mierda O sea muy buenas Ojalá Las dos sean muy buenas Ojalá Porque nos benefician A todos Me parece un error brutal Buscar el enfrentamiento No sé Qué cojones Le pasa A Disney Porque A ver El dinero Se lo quitas A la que va primero Y en este caso Justice Sale segunda ¿Entendéis? Nadie O sea A ver Imaginaos Un chico Una chica Un padre Una madre Quien sea Voy al cine A ver Thor Rannarok Tres semanas después Porque esa persona No puede ver Justice League Otra Y ahora voy A la cosa Imaginaos que Tenéis un amigo Que aún no ha visto Thor Rannarok Oye chicos Vamos al cine Venga Vais a ir todos Si vamos todos al cine Voy con vosotros Y que vais Oye No he visto Thor Rannarok Pues te jodes Bájatela del mejor Torren Que todos vamos a ver La Justice League Que se estrena hoy Arrastra Público Y no porque sea La Justice League Es porque es la novedad ¿Entendéis? Es que son Tres semanas Se va a joder Muy mucho Tío ¿Es en noviembre O en octubre? ¿Octubre? Octubre Octubre Tres semanas Antes El 24 Y Esta gente sale Habéis dicho El 16 ¿No? A ver El 16 de Noviembre Habéis dicho ¿No? Sí Tres semanas Prácticamente Hay tiempo suficiente Para ver las dos Claro Pero Claro Pero Al público De segunda A ver La segunda Le quita público La primera Va a pillar A ver Justice League Va a salir Cuando Torren Lleve Fácilmente 450 millones Más o menos ¿Entendéis? Y acordad De mis palabras Apuntadla 450 millones Más o menos Porque Otras cosas Que Y lo he dicho En varios vídeos Pero Los que estéis aquí De nuevos Que quizás Haya gente nueva Ojalá Molaría mucho Hay un problema Con Torranaro Que se está llevando Mucha crítica negativa En Estados Unidos Por el tema del humor No mía Que soy un loco En Estados Unidos Tanta que Taika Waititi Su director Tuvo que estar diciendo Que no Que no es verdad Que no va a ser una comedia Cuando llevan diciendo Meses que es una comedia Es que Me pareció súper De ¿Para qué dices eso? O sea Aunque fuese No sé Es que Decir Que Torranarok Que estamos hablando Del apocalipsis Vikingo Estamos hablando de eso ¿Sabes por qué fue? Porque Se estaban Con el hi Con el hi hi De que Disney Creía que el público Quería comedia ¿Y qué ha pasado ahora? Que han estado vendiendo El tema de la comedia Ojo Y muy bien vendido Pero Acaba de salir Logan Y un montón De público Le ha dado por pensar Queremos Cosas serias Logan Ha Atravesado El estómago A Disney Madre mía Eso es así Es así Me encanta como funciona La gente De en plan Pusser ¿no? Ala Quiero esto Es más ridículo No 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 Si tío Si 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 Así funciona Es una pena Pero bueno Yo lo veo bien En este caso lo veo bien Que se joda Ahora Lo que me hace gracia A ver Yo no digo que no Que en superhéroes La calificación R No esté bien De hecho Me gusta Pero ahora parece Que se va a volver Una moda En plan A mi no me gustaría Que la hicieran todas así Lo que sea verdad Las de Hawks Todas van a ser así Eso ya se sabe A ver Ojo 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 Vamos a ver Vamos a ver A mi por ejemplo A mi El Peggy 13 De Wonder Woman Creo que le senta muy bien Claro Porque la tipa Va a salir Medio ingenua A la primera guerra mundial Vamos a ver Algún que otro muerto Pero Dudo mucho que veamos Sexo Nigore Así me entendéis Porque no es el caso Justin Lee A mi me encantaría Que saliera Con Peggy 13 ¿Por qué? Porque no considero Que sea una película Que necesite Calificación R Porque vas a estar Matando alienígenas Tío O sea Vas a estar destripando Alienígenas Y a lo mejor El humano que te muera Será alguien Por un aplastamiento Por un rayo láser O No se va a ver Gore O sea No es como Deadpool Y Logan Que se ve Gente partida por la mitad Así me entendéis Lo que no quiero Son películas Para todos los públicos Porque creo que ahí Ya es como que se rebaja Demasiado el tono ¿Entendéis lo que os quiero decir? Yo estoy a favor De las películas Calificación para adultos Por supuesto Pero ¿Qué pasa? Con un sentido Por ejemplo Deadpool 2 De puta madre Que sea para Para adultos X-Force Hombre Es que los cómics de X-Force Ya de por sí eran muy violentos Así que bueno Pues vale Si es dentro de él De Apulverse Maravilloso La de los X-Men Las X-Men Más que buscar La película para adultos Tienen que sentarse Y ver qué cojones Están haciendo con su vida Lo digo así de claro O sea Porque X-Men Apocalipsis Fue Literal Un coitus Interrupto Después de Para mí La mejor película De superhéroes De los X-Men X-Men Día del futuro pasado Es brutal Es genial Para mí La mejor película De los X-Men Y luego salió X-Men Apocalipsis Que es Una estafa Es una estafa Oye A mí me gusta Vale Sí Tiene alguna que otra cosita buena Pero en general Es una mierda Al lado Día del futuro pasado Es así En comparación Claro A ver A ver Yo reconozco Que todo el mundo oscuro Es una mierda Pero a mí me gusta ¿Por qué? Porque es divertida Ahora si la Si la comparamos Pues sí que pierde Pero cualquier película Puede hacerte disfrutar A no ser películas Que te hagan cabrearte Con lo que estás viendo A mí lo que Me pasa con Marvel Es que Hace buenas películas Pero En comparación Con otras películas Es que podría haber hecho más Yo no digo que Las películas de Marvel Sean una mierda Yo digo que Las películas de Marvel Podrían haber dado más Podrían haber hecho Muchísimo más O sea Con la era de Ultrón Me gustó lo que hicieron Pero